andale pues aquí tenemos este machito chiquito de dos meses apenas que va a cumplir está muy precioso porque parece tacita de té pero no deja de ser un borde son de los pequeños para agilita apenas está chiquito pero ya se mueven sabroso estos cuatro y es machito tiene sus cuatro patitas su mascarita bien pintado todo lo que es un borde nada más que este es para ágil y va a ser muy rápido este pequeñito sale listo vámonos